Habitantes de toda la tierra, sabed que el Señor es nuestro Dios, que Él nos hizo y somos suyos, sabed que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Aclamamos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra, aclapamos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Buenos días hermanos y hermanas, ahora si me escuchan bien, es que parece que aquel micrófono se le gastó la batería. Bienvenidos todos hermanos y hermanas, un saludo muy cordial a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. De manera muy especial, un abrazo a los enfermos. Hoy el Evangelio nos manifiesta que Jesús curó a muchos enfermos. presentémosle nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades, la necesidad de ser sanados espiritualmente, psicológicamente, físicamente. Él que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, si le pedimos con fe, nos dará aquello que más nos conviene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo que nos guía, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pidámosle perdón a Dios sinceramente de todos nuestros pecados, sabiendo que si tenemos un corazón humilde, un corazón contrito, Dios nos perdona. No carguemos con culpas ni rencores. Sintámonos perdonados por Dios. Perdonémonos a nosotros mismos para vivir a plenitud. Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido para llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Esta Santa Misa la ofrecemos por la salud de Evelyn Sintrón, por las benditas almas del purgatorio, la salud de Livael Taveras, por la paz en el mundo, oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que haciendo más rigurosa nuestra vida, hagas crecer en nosotros todo el bien que existe y lo conserves con solicitud amorosa. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles de Cristo que viven en colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticias de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A estos, bien, vamos a vosotros, bien. vamos a vosotros, pues vamos a vosotros, vamos a vosotros. y finden que, de las demás, las altas, vamos a vosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias. de las cosas. Gracias, Las mamás, Gracias. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que él es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Confío para siempre en el amor de Dios. Como verde olivo, la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Siempre te daré gracias, Señor, por lo que ha hecho conmigo. Delante de tu fiel le proclamaré todo lo bueno que eres. Confío para siempre en el amor de Dios. 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 Acáclame al amor de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón Pedro. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús de pie junto a ella mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiéndole las manos sobre cada uno de ellos, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salieron también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy destemados hermanos y hermanas, qué evangelio tan rico en contenido. Qué interesante ver cómo Jesús hacía tanta bondad y cómo organizaba su día. Este evangelio nos ayuda a entender a Jesús y también aplicarlo en nuestra vida. Dice que Jesús estaba en la sinagoga de Cafarnaúm. Luego se fue a la casa de Pedro. La suegra estaba enferma y la sanó y ella se puso a servirles. Pero continúa diciendo el evangelio que al caer la tarde le trajeron muchos enfermos y Él los sanaba a todos. Luego se fue solitario a orar. Vean qué interesante. Primero cura a los enfermos. Comparte las necesidades de los demás. Pero también saca tiempo para estar a solas con Dios Padre. Tiempo para orar. Es peligroso caer en un activismo y hacer muchas cosas incluso buenas por los demás. Pero podríamos caer en actividades meramente humanas y olvidarnos de lo más importante que es estar con Él, que es orar, que es encontrarnos con Dios. Jesús ciertamente manifiesta la solidaridad y ayuda a muchos enfermos, comparte con muchos enfermos, sana a muchos enfermos, está con la gente, pero también saca tiempo para estar a solas. Esto se ha entendido en la iglesia a lo largo de la historia y cada uno pues trata de hacer lo mejor que puede. En la historia de la iglesia han habido congregaciones muy meditativas que se dedican especialmente a la contemplación, a la oración. Los cartujos, por ejemplo, las carmelitas descalzas, contemplativas, pasan día y noche en oración, en contacto con Dios, incluso sin tener contacto con su familia, aisladas en una celda de oración. Hay otros que por el contrario son de vida activa y entonces están trabajando en los hospitales, trabajando en las universidades, haciendo actividad pastoral, congregaciones e institutos de vida religiosa, de vida activa. Los otros son de vida contemplativa y todos son necesarios en la iglesia, todos son parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero conviene para nosotros tener parte activa, compartiendo con los demás, buscando el bien de los demás, pero sin olvidar que hay momentos para estar con Él, para orar, para intimidar con Dios, para hablar con Dios, para tener una relación muy cercana con Dios. Señor, aquí estoy, este soy yo. Señor, ayúdame, mira mis necesidades también. Estar con Él, lo que hizo Jesús en muchas ocasiones. Dice que la gente lo quería con Él, con ellos, quería que se quedara en Cafarnaún, pero Él dijo, no, tengo que ir a anunciar a otras aldeas, a otras sinagogas y se fue por toda Judea, porque tengo que anunciar el reino de Dios. Entonces, aunque seamos de vida contemplativa, aunque seamos de vida activa, lo más importante es anunciar el reino de Dios. Es que también tenemos esa obligación de anunciar el reino de Dios con palabras y con hechos. no podemos caer en un activismo filantrópico por hacer el bien a los demás simplemente. No, no, hay que anunciarles un reino que no es de este mundo, el reino de los cielos. Hay que vivir con la mente puesta en el cielo y los pies bien puestos en la tierra. Pidámosle al Señor que nos ayude a integrar todas las actividades en nuestra vida personal. Que podamos entender a Jesucristo y que Él sea el motor que nos ayude a servir según su ejemplo sin caer en un activismo sin caer en un espiritualismo verticalista que se aleja de los demás y anunciando siempre con alegría el reino de Dios. Es que aquí estamos de paso en este mundo. Nuestro destino final es el reino de Dios, es el encuentro con Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude, que bendiga a todas las congregaciones a las de vida contemplativa, a las de vida activa, pero que todos tengamos esa relación personalizada con Dios. Señor, míranos con bondad, míranos con misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor. Ayúdenos a hacer tu santa voluntad, a trabajar por el bien de los demás, pero también a sacar tiempo para estar contigo, Señor. Ayúdenos sobre todo a anunciar el reino de los cielos en todo momento y en todas circunstancias. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese salvador y redentor y redentor? ¿Quién es ese que su espíritu nos deja y transforma con su vida nuestro amor? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Oremos, hermanos y hermanos, para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que hace en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que Tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por Tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con Tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza el odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar Tu majestad. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno se está, el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo es el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor, en nombre del Señor. A Ti, pues, Padre Onipotente, te bendecimos por Jesucristo, Tu Hijo, que ha venido en Tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a Tu paz. Cuando nos habíamos apartado de Ti, por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a Ti, nos amáramos unos a otros por Tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la función de Tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Tu Hijo, que nos mandó, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan. Tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de bendición y, proclamando Tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos Tu muerte, proclamamos Tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, que nos dejó esta prenda de Su amor, Señor, te ofrecemos lo que Tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con Tu Hijo y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de Tu Iglesia signo de unidad e instrumento de Tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás, con los demás Obispos y con todo Tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de Tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con Tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en Tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y la tierra nueva, donde brilla la plenitud de Tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su vida enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libre de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu iglesia, y conforme Tu palabra, concedenos la paz y la unidad, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no seas mi casa Una palabra tuya estará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén 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 Gracias. Gracias. Tú eres mi amor, tú me sanaste de todos mis pecados, por eso yo te alabo de todo corazón. Tú me sanaste de todos mis pecados, por eso yo te alabo de todo corazón. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Cargaré con tu cruz, Señor. Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Oremos Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivicas con tu palabra y el sacramento del cielo Aprovechar de tal manera Tan grandes dones de tu Hijo amado Que merezcamos ser siempre partícipes de su vida El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Podemos continuar en la paz del Señor Saludemos a la Santísima Virgen María diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santa Rita Ruega por nosotros Que Dios les conceda un lindo día Gracias Padre igual Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor